...conceptos de este encuentro y que se le puede informar a la comunidad del Papier de Número. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar presente en este momento y por estar presente durante toda esta situación que estamos atravesando para distinguir aquellas necesidades, las necesidades de municipios, de los vecinos. Así que bueno, hay una necesidad especial para todos ustedes. Bueno, Siria, con la situación, está relevada en su totalidad. Mínimamente de los barrios que hemos recibido, donde ha sido más castigado por el temporal, hemos tenido relevamiento desde lo social y desde lo estructural también. En el día de ayer se pusieron a disposición aproximadamente 30 arquitectos que merecen mi agradecimiento y de toda la comunidad porque lo hicieron totalmente sin ningún tipo de interés y poniendo a disposición todo su conocimiento para relevar lo más rápido posible en las necesidades en lo que es estructural de cada una de las familias. Junto con las trabajadoras sociales recorrieron cada una de las casas afectadas en los diferentes barrios. Se tomó nota, obviamente, de cuáles son las necesidades de los hogares, de las viviendas y de lo social. Y se comenzó con la asistencia. En el día de hoy, Martín lo va a poder informar un poquito mejor. Ya se dio inicio a todo lo que es el daño estructural. Inicialmente se va a dar prioridades, obviamente, sobre todo a aquellas familias que están viviendo en esas casas que han sido afectadas. Y bueno, después se va a ir marcando la serie de prioridades para ir contemplando día a día, ¿no? Y desde lo social también tuvimos, la verdad, que una ayuda y una convocatoria desde toda la comunidad en cuanto a lo que es donaciones de ropa, de alimento, de mercadería para limpieza. Así que, bueno, en ese sentido queremos agradecer. Se ha sido asistida a las familias con colchones y con todos estos elementos. Hoy estamos enfocados en la parte estructural de las viviendas, poder reconstruir las viviendas a cada una de las familias. Un trabajo en conjunto, sin duda, que tenemos que hacer con ellos. Ya fueron parcialmente entregados algunos de los materiales, aquellos que ya podían empezar a levantarla con esfuerzo propio o con mano de obra propia. Así que, bueno, también desde la parte rural, hemos tenido un relevamiento por parte de la sociedad rural. Tenemos una afectación de cerca de 35.000 hectáreas aproximadamente afectadas en lo que es cultivo y en ganado también. Las localidades del interior, las zonas más afectadas, obviamente, que fueron las de Pausón, con más de público conocimiento. Y, por ejemplo, la localidad de Nahón, que hoy ya tienen agua y luz, estamos en plan de conexión. Quizás ya en este momento puedan contar con luz, con electricidad. La cooperativa estaba trabajando en eso. La zona de Dene también. Y, bueno, después estamos obviamente en contacto con todas las delegaciones y trabajando junto con todas las delegaciones. Los daños en esas localidades han sido menores. Quizás el agua es la que ha sido más afectó. O la piedra en algunas casas, dañando algunos techos. Pero, bueno, estamos en contacto con los delegados y hemos hecho también un relevamiento parcial. Ya mañana vamos a disponer de las trabajadoras sociales también para que puedan acercarse a las localidades. Bueno, uno puede hacer muchos análisis, ¿sí? Desde lo interno, en el trabajo en equipo. Y, bueno, la verdad que se los comentaba ayer a los chicos. A ver, les manifestaba mi agradecimiento porque la verdad que me siento orgullosa de poder conformar este equipo de trabajo, del comité de crisis. Y no solamente del equipo municipal, los trabajadores municipales, los empleados. La verdad que han estado trabajando mucho y también hay un agradecimiento especial hacia ellos. Todas las áreas que conformamos el comité de crisis, todas las instituciones que conforman el comité de crisis también. Eso en el análisis interno. La comunidad, está de más decir que también me enorgullece formar parte de esta comunidad porque, como nos tiene acostumbrados, ante momentos de crisis y de necesidad, está al pie del cañón. La verdad que ha sido muy emocionante estos días porque más allá de... Han sido sensaciones encontradas, sin duda, de angustia y de sufrimiento a la par de aquellos vecinos que han perdido gran parte de sus casas o todas sus casas o sus pertenencias. Pero también, cuando uno entra a una zona de evacuados, a lugares de recepción de donación, ver cómo están trabajando desde la cocina que tiene conformado el grupo, de la gente que separe y clasifica las donaciones, de quienes salen en los vehículos para llevar las viandas. Las empresas que se han puesto a disposición, algunas empresas que han puesto a disposición todo su personal y sus vehículos para trasladar, llevar y traer personal, asistencia. Realmente es muy emocionante. Ustedes lo deben haber vivido, seguramente si se han acercado ahí. Y la gente, los vecinos que han sido afectados también, es muy... Es esta doble sensación de angustia, pero también de emoción, de verlos que dicen, bueno, vamos a salir adelante, no es la primera vez que nos sucede, trabajamos, hacemos todo el esfuerzo para construir nuestra casa y nadie nos va a tirar nada abajo. Entonces, realmente ha sido una mezcla de emociones, sin duda. Como conclusión es una comunidad solidaria, pleno. El equipo de trabajo, el comité de crisis está funcionando muy bien. Nada, creo que es un buen trabajo el que se viene llevando adelante. Obviamente que puede haber falencias, seguramente las hubo, las hay, las habrá. Pero tenemos que estar seguros que en el hacer uno se puede equivocar. Pero uno hace y estamos diagramando todo para poder dar cobertura, la mayor cobertura necesaria, poder estar al lado de cada uno de los vecinos que está hoy padeciendo esta situación. Y también fortalecernos entre nosotros. Hemos recibido asistencia también de provincia, hemos recibido asistencia de nación. ¿Qué tipo de asistencia? Hemos recibido asistencia, lo que ellos llaman ellos, asistencia para la crisis inmediata, ¿no? En lo que es colchones, en lo que es ropa, elementos de limpieza, alimento. Eso es lo que ellos le llaman asistencia inmediata. ¿Más materiales? Casi nada, casi nada, muy poquito. Ya Martín ahora les va a comentar porque hemos recibido una donación importante que ya debe ser el público conocimiento de chapas. Pero son unas chapas especiales que no podríamos utilizarlas en las viviendas. Pero bueno, Martín ya les va a dar la parte técnica de eso. Pero bueno, hoy estamos enfocados en la reconstrucción de las viviendas. Por eso es imperioso pedirle a los vecinos que enfoquemos toda ayuda en lo que es materiales. Cualquier tipo de material, cualquier, desde lo más chiquito, lo más grande, desde una bolsa de cemento hasta una chapa, todo viene muy bien. Tenemos después, si quieren, cuando finalicemos, tenemos una línea, una cuenta corriente que es de municipio, aclarar que es una cuenta corriente transparente, bien enfocada y destinada 100% para esto. Consultada al Tribunal de Cuentas, evaluada por el Tribunal de Cuentas, esto va a pasar por el Consejo Deliberante para aceptar esas donaciones, con toda la transparencia que esto requiere, para ser volcados 100% en la atención del Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es la indumentaria que están donando? Porque han llegado algunas consultas, cómo se canaliza esa ropa que se está donando. Exactamente, nosotros estamos recibiendo donación de ropa, ya ahora estaríamos completos en ese sentido, si llegáramos a necesitar extra, pero bueno, hay un lugar de Nacimos Parate y se está haciendo la clasificación, pero bueno, la verdad que hay mucha ropa que se está clasificando, se está llevando, se está asistiendo no solamente a los barrios afectados, sino también a otros barrios que quizá no fueron afectados por el viento, pero sí por el agua, que les ha mojado toda la ropa, entonces también estamos asistiendo a los vecinos desde ese punto. ¿Pero hay un control en eso, digamos, de lo que se llega? Sí, por supuesto, se evalúa la necesidad, digamos, se anotan, los asistentes raciales toman la demanda, la necesidad del vecino se anota en un drive bien prolijo y después se los entrega según la necesidad, obviamente, porque no sirve nada entregarle un par de zapatos número 40 cuando tienen niños en talle 35, digamos. Entonces, se lo está asistiendo desde ese punto, pero bueno, todo lo que es donado, todo desde los alimentos... Todo lo donado está registrado. ¿Cuántas son las familias? No, 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 lo que es donado, a ver, sería con lo que es donado en ropa, vienen bolsones, la mayoría de la gente viene, deja el bolsón y se nos es muy complicado hacer un registro de cada una de las implementarias, que a ver, vienen bolsones con media, vienen bolsones con ropa interior, vienen bolsones con remera, con ropa de hembra, es muy difícil porque realmente hemos tenido muchísima donación, pero eso está a disposición de los vecinos y es para los vecinos, digamos. Nadie está pedido para ellos y se viene manejando inclusive el desarrollo social de mucho tiempo antes en la asistencia a las transferias. Sí, a ver, nosotros tenemos todo lo que es hoy la asistencia del temporal, yo estoy, estamos sumamente agradecidos todos, porque la realidad es que superó todas las expectativas, yo nunca había visto tanta solidaridad junta, ayer a las 8 de la noche empezó a salir la gente de su trabajo y era entrar a la rural y gente, 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 llevando un montón de donaciones. Y hoy estamos para decirles que de ropa ya basta porque tenemos mucha y necesitamos construir viviendas. Reconstruir viviendas. En relación a las personas que están ustedes asistiendo, eso aún conteste la cantidad con las 207 casas que son las que tienen que estar... Nosotros hoy tenemos 207 familias asistidas, en su totalidad, con las viandas de desayuno, almuerzo, merienda y cena, con el reglamento en materiales que hemos hecho, que no cubre únicamente el ex matadero, o cubre todas las zonas y los pueblos que han sido afectados. Y volviendo a la pregunta de Siria, con relación a la transparencia de las donaciones de ropa, todo lo que vaya a quedar, va a quedar a disposición del resto de la ciudad y el partido. Porque nosotros todo el año estamos asistiendo a familias con ropa, ya sea con las gratiferias, llevando a las trabajadoras sociales cuando nos piden las familias, cuando el hospital nos llama que no hay ropa, llevamos, o sea, todo el año se hace. Lo que hoy no se entregue en las familias, porque las familias también nos dicen, no, hoy nos pasó, no, la vianda ya tengo ahora luz, cocino, entonces, es redistribuir lo que ya tenemos. ¿Qué está la ropa? Está la ropa, la puedes venir a ver si quieres, pero se va a entregar a la gente de nuestra comunidad. Mañana empieza a cocinarse en la sede del Sagrado Corazón de Jesús. El viernes, el Sagrado Corazón de Jesús está disponible para todo lo que es la cocina. Por eso la pregunta es, ¿de ahí salen las viandas? Sí, hoy salen de la rural, y lo mismo que estamos en la rural pasa a Sagrado Corazón, lo que nosotros tenemos que ir evaluando, y esto es día a día, es en el tipo de asistencia, porque si ya hay familias que están empezando a cocinarse, y nosotros le estamos entregando la mercadería, hasta que esto vuelva nuevamente al cauce que ellos tenían, la vida normal que cada familia tenía, ya vamos a tener que empezar a cocinar menos. Anoche se entregaron 124 viandas, hoy fueron menos, porque muchas familias nos dijeron, no, hoy ya cocino acá. Entonces, es eso. Mañana vamos a empezar con la reconstrucción de las viviendas, hay familias que van a empezar de a poco a volver a su casa y a su trabajo. O sea, lo que hace falta ahora son ladrillos, tirantería, chapas. Arena, cemento, isolán, chapas. Esas donaciones, ¿dónde? Sí, clavos, clavaderas, todo. Exacto. A ver, si hay gente que no quiere, porque no le cierra lo de la cuenta bancaria, bueno, puede ir a las empresas que tenemos acá de construcción, y decir, compro una chapa, o compro un palo de ladrillo, o un kilo de harina, lo que sea, y después se llevará, o la lleva la familia, o la lleva el corralón, que también están disponibles a hacer ese trabajo. La realidad es que los vecinos hoy ya necesitan reconstruir sus casas, para volver a la vida normal. Bien, antes de, para no romper el hilo del arquitecto Banchero, que está relacionado con esto, y fundamentalmente con este tema de relevamiento de viviendas, ¿cuáles son los aspectos centrales en las estructuras, y lo que se ha encontrado de la mano precisamente de los profesionales? Sí, es muy diverso, no se puede hablar, yo escuché en medios nacionales, a lo mejor que se hablaba de tantas casas, tantos techos, la verdad que es algo que no hay un límite blanco y negro, hay casas que perdieron el 100% del techo, otra el 90%, otra el 70%, otra el 5%, entonces, es muy difícil cuantificar y simplificar, es decir, son tantas casas. Sí es cierto, que el daño que se produjo el 9 de julio, y los vecinos que han ido a ver, pueden dar fe de ello, es demasiado grande, y sinceramente el municipio, cualquier municipio del interior, de 40 o 50 mil habitantes como nosotros, nosotros no estamos en condiciones de poder comprar todo ese material, por eso es importante, vamos a insistir en Nación y en provincia, en la ayuda que nos puedan dar, e insistir en la población, así como dice la señora Intendente, de que ya está cubierto, o casi cubierto, el tema alimentario, el tema de ropas, para nada está cubierto el tema de infraestructura, el tema de edilicio. Entonces, los vecinos que puedan donar, en la empresa que quieran, porque el que dona puede comprar en cualquier corralón, y decir, te compro dos chapas, cinco chapas, cuatro metros de chapas, ladrillos, cal, cemento, nos vienen más que bien, realmente, la buena predisposición que tenemos de los corralones, que son proveedores, que no nos están preguntando, cómo le vamos a pagar, y nos están entregando, pero, eso tiene un límite, entonces nos preocupa, lo que decía María José, también nos desorganizó un poquito el día de hoy, porque sabíamos que llegaba una suma de dos mil chapas, que no sabíamos el largo que tenía esa chapa, pero una chapa normal, tiene un metro diez de ancho, aproximadamente tres metros cincuenta, cinco metros cincuenta, son las que se dan, entonces, nos hicimos una idea, de que estaba cubierto casi el cien por cien, de las viviendas habitadas, de metros cuadrados cubiertos, o sea, dejaban fuera las que no estaban habitadas, en la emergencia, y las galerías, cuando llegaron estas chapas, son de una tecnología distinta, son chapas de cartón, asfaltizado, que la verdad que no tenemos la tecnología, el 9 de julio, para usarla, por varias razones, las casas ya están hechas, tienen una pendiente, que no es la adecuada para esta chapa, abajo de la chapa, tienen otro tipo de tratamiento, con otra frecuencia de tirantes y tirantillos, y como sabíamos que llegaban esas chapas, hicimos una organización, para comprar en el día de hoy, otras cosas, como son los perfiles, los autoperforantes, alambre, todo lo que sea para cubierta, y excluimos las chapas, bueno, hoy nos encontramos con esta decisión, obviamente que las chapas están, se agradecen y mucho, y vamos a las familias que quieran techar con urgencia, y que quieran usarlas, se las vamos a poner a disposición, pero imagínense ustedes que es muy duro para una familia, que con mucho esfuerzo se hizo la casa, y se compró un techo, proponerle a nosotros una tecnología, que para quien la ves, no deja de ser una chapa de cartón asfáltico, entonces evidentemente, ¿Usted es uno de los provincias, ¿no es uno de los ciudadanos? No, un particular, con la mejor fe, y que siriaco se usa en muchos lugares del país, pero te repito, es con otra pendiente, con otra tecnología, y con otra mano de obra, que evidentemente no tenemos, y menos en esta situación de emergencia, así que lamentablemente no la podemos usar, tuvimos que reunirnos con los corralones, que ya habíamos evaluado, comprar otro tipo de material, y bueno, mañana vamos a arrancar con los perfiles, en las casas que perdieron el techo entero, y en las casas que está la estructura de perfilería, o de tirantería, y perdieron las chapas, le vamos a llevar las chapas. Martín, los arquitectos estarán asesorando, de cómo hacer los techos de las casas, digo, porque uno en la recorrida, por allí se daba cuenta, que estaba el techo colocado, arriba las cargas, pero faltaba todo lo que eran los engasas, y los amarros, no los amarros, digo, ese tipo de asesoramiento se va a dar. Sí, mira, la logística es la siguiente, hay casas, familias que no tienen constructores, y que no tienen de qué forma, entonces, con la mano de obra que tenemos en la municipalidad, también nos ofrece mano de obra la cooperativa eléctrica, mano de obra que hoy, por ejemplo, la instalación eléctrica fue casi exclusiva por la gente de la escuela técnica, y que vamos a seguir, entonces, hay familias que le vamos a tener que dar toda la mano de obra, y hay familias que se venían construyendo solo, y dicen, yo me arreglo solo, a esa familia, igual, por casa va a haber un oficial de albañil, para quedarnos tranquilos nosotros, de situaciones mínimas, de seguridad y higiene, de los amarros, que estén bien hechos, etcétera, y vamos a intentar que haya por cuadra un profesional, yo realmente quiero decirlo, porque me siento muy orgulloso de mis colegas, que como dice María José, nadie se sacó foto, nadie hizo nada, vinieron y los vi trabajando, cansados, y seguían trabajando, y agrego a esto, lo que sucedió hoy, que me empezaron a llamar a mí, y a otros colegas, el exquisita, plomeros, que quieren ir en los momentos libres, y eso también, te llena de orgullo, te da más energía, pero a su vez también complica un poquito más, porque a la hora que llega el plomero, tenés que ir y hacer una plomería en una casa, y eso hay que articularlo, con desarrollo social, etcétera, pero bueno, es lo que cuando uno realmente está agotado, y recibe llamadas de los plomeros, de los electricistas, de los gasistas, de corralones que venden, este tipo de cosas, a lo mejor te consigo mano de obra, contar conmigo con 10 caños, si a las redes sociales, se están poniendo de pases, todo ese trabajo, cuando se pone en marcha, una vez que se tenga el material, Gustavo, estamos organizándonos como podemos, ya se puso en marcha hoy, que en algunas casas se entregó, que fue parte del relevamiento de alumnos, y técnicos de la escuela técnica, y profesores de la escuela técnica, la escuela técnica hoy se centró en lo que es electricidad, y en los casos más de emergencia, que con un cablecito ya empezaban a tener luz, habrá que hacer un trabajo más de fondo, con el resto de la instalación eléctrica, de la mano de la escuela técnica, de la mano de electricistas, que nos vienen a dar una mano, siempre con algún profesional que ayuda, el cuerpo profesional de la municipalidad está a pleno trabajando, y digo, mañana empieza a un ritmo mayor, porque ya vamos a tener los perfiles cortados, la empresa a la que le estamos comprando las perfilerías está sin luz, entonces tiene los perfiles, no lo podía cortar, eso no lo teníamos previsto ayer, bueno, ya lo resolvimos para mañana, lo llevamos al corralón municipal, esa misma empresa nos pone a un empleado de ellos, con una moladora grande para cortar los perfiles, nos decía el presidente de la, Mariano Moreno, que está continuamente con nosotros ayudándonos, que posiblemente para mañana vuelva a dar luz, por eso es importante esto de que la organización es, minuto a minuto, casas que la habíamos revelado, que estaban con un gran problema, y algunos ya se empezaron a construir solos, entonces les llevamos un tipo de materiales, eso lo estamos organizando como podemos, la verdad que venimos bastante bien, mañana creo, y pasado van a ser los dos días, que se va a ver un avance, en las casas que es con techarla, le solucionamos la vida a esa gente, después, las casas que fueron arrasadas de abajo, obviamente no lo van a poder hacer en dos días, entonces se va a dejar para arrancar para el lunes. Martín, en ese sentido, porque digo, a los vecinos lo que les pasó, para cada uno de ellos es importante, cada caso es sumamente importante, pero digo, ¿cómo establecer un orden de prioridades? Digo, empecemos primero con este, segundo con aquel, tercero con el otro, digo, debe ser muy difícil, porque todos quieren estar en las primeras líneas de las prioridades, digo, ¿cómo están definiendo ese trabajo? Es re complejo, estamos poniendo la balanza, junto con desarrollo comunitario, nosotros desde los técnicos, ¿cuáles son las que podemos solucionar en dos o tres días? Y dentro de las que podemos solucionar en dos o tres días, desarrollo social, porque tienen chicos, porque no tienen donde ir, o algunos tienen familiares, sobre la marcha vamos organizando eso, evidentemente... Y también en función de los materiales que estamos teniendo, a ver, hoy está el material para techar, bueno, de las relevadas, las que están en condiciones de techar, que no hay que poner ladrillo, que está, que solo fue el techo, bueno, vamos con techo, mañana tenemos los materiales para empezar a construir la carga, y después va el techo, bueno, eso, es por etapa, es el día a día, es el relevamiento que se va haciendo, tenemos familias evacuadas, bueno, tenemos que dar prioridad, si se puede, a esas casas, hay familias que perdieron la casa, y que están evacuadas, por el municipio, porque no tienen una red, de contención familiar, o de amistades, que entonces, y no tienen la casa, y no la voy a poner primero, porque construir una casa de cero lleva mucho tiempo, mucha energía, hay muchas personas ahí, y dejo a otras sin poder asistir, entonces, por eso es importante, el tema también de tener los materiales, lo antes posible, dentro de la medida de lo que se pueda, para dar respuesta más rápida, a la cantidad de familias que perdieron todo, por eso hoy decimos, frenamos con las donaciones de comida, vestido y demás, y el que pueda, comprar, una bolsa de cal, una de cemento, un perfil, un tirante, lo que sea, pero, todo va a ir sumando, a que podamos resolver lo más rápido posible, la situación de cada una de las familias. Sergio, desde Bomberos, puntualmente, ¿cuál ha sido el relevamiento en estas horas, y cuál es el diagnóstico, en el aporte precisamente a esta crisis? Bueno, nosotros somos intervinientes, digamos, en la emergencia propiamente dicha, hemos realizado más de 200 servicios, cuando hablo de servicios, distintos cuestiones que se fueron dando, y que se le van dando prioridad, de acuerdo a la característica del llamado. Trabajamos en conjunto con la gente del municipio, una vez pasado la parte más crítica de la emergencia, colaborando con Espacios Verdes, lo que era liberación de calles, por una cuestión obvia, de liberar el tránsito, por cualquier tipo de emergencia que pueda surgir, que se pueda transitar. Y obviamente, bueno, haciendo también el apoyo logístico, se hizo apoyo logístico, en el traslado y evacuación de tres familias, de la zona rural de Pausón, junto con personal de patrulla rural, y coordinado con la parte de Secretaría de Salud, una doctora Tamara Vázquez, que viajó en un vehículo nuestro, donde se trasladó una persona, una mujer embarazada, con 23 meses, semanas, perdón, semanas, perdón, semanas, gracias, de gestación, para ser asistida, y bueno, seguimos hoy, en primera línea, para lo que haga falta. Bien, seguridad, Fabián. Seguridad, bueno, que se puede informar, pero además, nos gustaría que nos pueda comentar, si se han generado, alguna de esas zonas afectadas, algunos hechos delictivos, que haya respeto a esto. Bueno, primero aclarar y llevar tranquilidad a la población, que no hemos registrado ningún tipo de incidente, no ha habido llamados ingresantes a 9-11, ni tampoco al centro de Monterrey, como así tampoco se ha recibido ningún tipo de denuncia, se ha trabajado fuertemente en materia de prevención, y desde la subsecretaría hemos articulado a todas las fuerzas que estuvieron trabajando, nosotros pusimos a disposición de esta emergencia, todo el personal de la subsecretaría, ya sea guardia urbana en forma completa, dirección de tránsito, policía comunal, y después, bueno, gestionamos con los distintos actores promisionales y nacionales, la llegada de otras fuerzas que estuvieron trabajando codo a codo en materia de prevención, como droga ilícita, DDI, personal de grupos especiales de la provincia de Buenos Aires, comisaría limítrofe, y estuvimos contando con la valiosa colaboración y ayuda de, de personal de policía federal argentina, que estuvieron trabajando estas noches y hoy todo el día, y están trabajando todavía aún en la ciudad. Ayer en las distintas coberturas que estábamos realizando, la gente valoraba la presencia policial, el temor era, disculpen la expresión, a los rateros, llamándolos vulgarmente, y por eso valoraban esa presencia, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en los barrios mayormente afectados, principalmente de Comatadero y algunos otros barrios lenderos, no se han registrado ningún tipo de incidente, había seis móviles recurriendo, además de los móviles de cuadrícula que tenemos nosotros, ya digo, con el apoyo del grupo especial, de Policía Federal Argentina, y en este sentido quiero destacar no solo el compromiso en las tareas propiamente dichas de prevención, de prevención del delito, sino la colaboración que han efectuado a los centros de emergencia. Hoy Policía Federal estuvo trabajando con nosotros, con Defensa Civil, llevando material, la gente de Guardia Urbana, la gente de la Avisión del Tránsito, la gente de Policía Comunal, estuvo colaborando en el reparto de viandas, en el reparto de ropa, así que estamos satisfechos desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista humano. Por ahí ha circulado un video que me alcanzaron hoy en la mañana, gente de la Comisaría de la Mujer en pleno evento de la tormenta, rescatando chicos, bueno, eso se ha dado mucho del personal de la Policía Comunal, así que nos quiero destacar y resaltar, porque no solo su compromiso laboral, sino también su compromiso comunitario. Doctora, le hacía referencia a que más de 30.000 hectáreas productivas han sido dañadas. ¿Evalúa a esta municipalidad solicitar algún pedido de desastre o de emergencia? Estamos hoy hablando los siriaco, lo he hablado hoy con el asesor legal, para ponernos en conocimiento bien de cómo son los pasos de ser en este sentido, así como también estamos en diálogo con el Banco Provincia para ver la posibilidad de contar con algún tipo de financiamiento y crediticio, sobre todo para aquellos vecinos que puedan hacer uso de estas veces beneficios o créditos para reconstrucción, digamos, pueden ser en diferentes líneas. Y bueno, estamos también charlando con el Banco y también esto fue parte de una charla con el gobernador de la Policía de Buenos Aires, poniéndose a disposición en ese sentido para trabajarlo en lo inmediato. Bueno, hay una diputada de la cuarta sección electoral, el bonarense, que ya ha hecho una presentación en la legislatura para que se trate la emergencia no solo para Nueva de Julio, sino también para Braga de Uchivilcoy, a la luz de este siniestro que estamos haciendo referencia, ¿no? Sí, sí, he estado en conocimiento, no he podido hablar con la diputada, pero he tenido conocimiento de que hay una presentación. ¿Algún otro tema de interés para los nuevejulienses? Simplemente, nuevamente, agradecer a toda la comunidad este trabajo en conjunto que venimos llevando adelante, esta ayuda desinteresada de toda la comunidad, de las empresas, de la escuela técnica, hemos todo, no me quiero olvidar de nadie, sinceramente, cada uno de los vecinos que vienen nos ayuda a trabajar, a repartir. Bueno, agradecimiento pleno hacia todos, también también dar el alias de la cuenta, que es donación.tempodactiva. es una cuenta del Banco Provincia destinada pura e exclusivamente para la atención de las familias afectadas por el temporal. Y bueno, la Cámara de Comercio entiendo también tiene otra cuenta en paralelo, la hemos charlado con su presidente. Así que bueno, y bueno, poner a disposición el comité de crisis, poner a disposición el municipio para lo que se requiera, cada uno de los vecinos que necesite algún tipo de asistencia, no tiene más que comunicarse a los números que hoy están en las redes. Bueno, nada más. ¿Cuántos lugares, perdón, hay habilitados para recibir mercadería? ¿Todo en desarrollo comunitario? Todos se emplean desarrollo comunitario, en Bacar C735, material de construcción, también. Todos se emplean desarrollo comunitario y desde ahí sale, lo que sí me gustaría aclarar, nosotros esta semana teníamos ya armada la grilla de entrega de mercadería que se hace mensualmente, estamos abocados a esto que nos ha ocurrido, la vamos a hacer la semana que viene, a partir de mañana vamos a empezar a tomar un poco el ritmo dentro de lo que podamos, sirviendo a los equipos para la atención de todo, de la ciudad y de los partidos, del partido 9 de julio en total. Nosotros diagramamos que los CAPS van a estar abiertos por sus trabajadoras sociales, un equipo va a estar destinado, un equipo grande va a estar destinado al temporal y el resto ya lo hemos dividido por los CAPS para llevar la tranquilidad de que la trabajadora social va a estar en el barrio, va a estar nuevamente en los pueblos y todo lo que se necesiten en primera instancia sea absorbido en los CAPS junto a ellas y ellas recepcionan la demanda porque también tenemos que continuar con la labor. Lo mismo que pasa con la dirección de discapacidad, la dirección de adultos mayores y servicio local. Tenemos que tomar el ritmo que veníamos y sí vamos a destinar un equipo al análisis y al acompañamiento y a la ejecución de las estrategias de intervención que tienen que ver con el temporal. Gracias. Bien, desde el Comité de Crisis, Conferencia de Prensa encabezada por la Jefa Comunal María José Gentile. Otro servicio de Cadena 9. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. y que Dios los bendiga. Gracias.